Tiene la palabra el diputado Paulo Leonardo Casinerio, Interbloque Federal, Provincia de Córdoba. Muchas gracias, Presidente. Considero que este proyecto de ley que estamos tratando, que propone aportar una herramienta que busca, sobre todas las cosas, prevenir en los procesos de sobreendeudamiento de la economía argentina, fortaleciendo el rol asignado constitucionalmente al Congreso de la Nación para utilizar el endeudamiento público nacional, hoy es más que oportuno. Entiendo que fortalecer ese rol del Congreso es clave para tener un mayor control del endeudamiento nacional, del endeudamiento público en moneda extranjera, y que sea consecuente también con la capacidad de la economía nacional, que sea sustentable, que brinde certezas y que también pueda contribuir a evitar futuras crisis de deuda. Lógicamente que también del estudio de la propuesta de una toma de deuda, puede este Congreso definir los alcances y los destinos del endeudamiento solicitado, no es un tema menor, ya que no es lo mismo endeudarse para cubrir gastos de déficit primario que para realizar obras de infraestructura. No es lo mismo tomar deuda para invertirla en industrialización, en generación de empleo, en reactivación de la economía, en educación, que tomar deuda para pagar deuda. Y creo que estas son cuestiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de analizar las tomas de deuda que haga el Gobierno Nacional. Quiero adelantar, señor Presidente, el acompañamiento del Bloque Córdoba Federal a este proyecto, ya que nos parece esencial poder ordenar la economía nacional y realizando estas acciones de control que permitan una mejor gestión a la hora de toma de deuda. Y nos parece esencial también estas iniciativas se puedan aprobar a través del Congreso Nacional, ya que es consecuente con nuestro pensamiento político y nuestro accionar político en el Gobierno de la Provincia de Córdoba, ya que cada vez que nosotros hemos adquirido deuda, lo hemos hecho a través de los instrumentos legales correspondientes que se aprobaron a través de la ley de la legislatura provincial. Y si me permite, también me quisiera remarcar lo que ha sido la gestión de la deuda en mi provincia, donde hace pocos días pudimos tener una muy exitosa refinanciación de la deuda. Deuda provincial, que menciono también de manera exitosa el refinanciamiento que ha sido recientemente avalada por el Poder Ejecutivo Nacional, y que para los acuerdos logrados hemos alcanzado el 96,3% de la adhesión a ese refinanciamiento de deuda, donde en el primer año hemos podido bajar la tasa de interés del 7,125% al 3%. En el segundo año hemos podido pasar del 7,125% al 5% de pago de intereses, para el tercer año del 7,125% a poco más del 6%, despejándonos a nosotros, dándonos un ahorro de 200 millones de dólares en ahorros que hemos llevado adelante, y despejándonos un horizonte financiero al año 2024 de aproximadamente 700 millones de dólares. alivio que sin lugar a dudas va a ser utilizado para poder seguir gestionando los servicios de nuestra provincia en el marco de una crisis económica y en el marco de una pandemia donde día a día tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud como lo venimos haciendo. Y no me quiero olvidar tampoco de remarcar que nunca, pero nunca, la provincia de Córdoba ha tomado deuda para gastos corrientes, lo hizo para inversiones, para inversiones públicas necesarias, para obras de infraestructura, para obras de agua, para obras viales, para cierre de circulación, para gasoconductos, para llevar fibra óptica. Hemos de esta manera tomado deuda para ir capitalizando nuestra provincia, para ir dándole las obras necesarias para el desarrollo de los cordobeses. Y esto me parece muy importante y me parece que es lo que nosotros también queremos para nuestro país. Por esto, señor Presidente, que vamos a acompañar y que particularmente deseamos que la gestión que van a llevar adelante el Poder Ejecutivo y que esté llevando adelante el Poder Ejecutivo en la reformulación de la deuda sea de manera exitosa y cuenta con nosotros para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Casinerio.